Hey, hey, pongo blanco sobre negro, termino este juego de dos. Hey, hey, no me tienes ni te tengo, ya no deberás decir no. Hey, hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío, comenzó una nueva fusión. Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás mentir, no. Hey, 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 hey. Cada amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si piensas en mí o la tarde si te veo partir. Pienso y no me animo, no soy tu destino. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar, que no logro borrar tu mirada en todo el día. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar y no logro borrar tu mirada en todo el día de mí. Gracias por ver el video.